a Magdalena Correa, porque el móvil sigue con el tema. Magui, te vemos y te escuchamos. Adelante. Bueno, estábamos evacuando un montón de dudas que tenemos respecto a todas estas situaciones, por eso que estamos con el abogado del Movimiento Más Unidos que Nunca, Martín Amorelli, con quien estábamos haciendo varias consultas desde que llegamos, porque es un tema sumamente amplio. Martín los está escuchando, así que primero que nada agradecerte por estos minutos que te has tomado. Que atendiste arriba gente. Y bueno, después cómo toman, por lo menos desde el punto de vista legal, este anuncio que hizo la Mutual de retirar la denuncia penal contra cinco de los jugadores referentes, de alguna manera, del movimiento. Y por otra parte, si es verdad que se empieza a abrir, se empieza a llenar el camino y que esta tarde va a haber una reunión efectivamente. Bueno, buenos días, primero que nada. Es un placer recibirlos. Con respecto a las últimas novedades, dicen que, se retiraría la denuncia, eso va a ser en la tarde, porque los juzgados se abren en la tarde. Se pediría el archivo, en verdad, no es que se retire la denuncia, sino que se pide el archivo de las actuaciones penales. Se solicitaría el archivo de las actuaciones penales, que fue el requisito que nosotros pedimos como para poder centrarnos en el hogar. Eso es un paso positivo, obviamente. A partir de ahí, bueno, se abre la puerta a sentarse a negociar y a conversar. Es la primera vez que va a pasar de este conflicto, que nos vamos a juntar las dos partes y empezar a ver un poquito por dónde podemos solucionar el tema. ¿Es un hecho siempre y cuando se archive esa causa? No, con la solicitud de archivo de la causa... Estarían afines a reunirse. Porque sí, en verdad, por un tema legal corresponde al ministerio público de la causa. Pero ya cuando los mismos denunciantes ya piden el archivo de la causa, porque ya ellos mismos desisten de su pretensión, es como un medio lógico que ya lo que va a hacer el ministerio público es archivar la causa. Ustedes, en un comunicado que emitieron, o por lo menos el movimiento era la solicitud de archivo de esta causa, por lo menos que se retirara, por decirlo de alguna manera, para que la gente lo entienda. Y por otro lado, también que se fijara la fecha de la asamblea y que se respetara lo que allí se decidiera. ¿Eso se sigue manteniendo de esa manera para destrabar este conflicto del fútbol? Sí, claro. Nosotros, en primer momento, desde hace mucho tiempo, este es el tercer pedido de asamblea que hacemos, y nosotros pedimos encarecidamente por todos los medios que nos llamen a asamblea y con el orden del día, que eso es lo que corresponde según el estatuto. Ahora, a partir de la mesa de diálogo que arranca hoy, que no quiero hacer demasiadas especulaciones, porque la verdad no sabemos, es como muy apresurado, recién a partir de la primera reunión uno ya puede hacerse una idea, pero de qué puede pasar y qué podemos llegar a cambiar, y eso se podrá conversar. Pero en principio lo que está pedido es una asamblea con un orden del día que tiene que respetarse, y el paro, en un momento, se dijo que la medida del paro era hasta que se haga la asamblea y se efectivice y que resulta una asamblea. ¿Pero puede llegar a modificarse eso? ¿Qué se ha hablado con el movimiento? Bueno, el interno movimiento, lo que hemos conversado, es que a partir de sentarse a dialogar, hay cosas que podemos cambiar si llegamos a una negociación. Hay cosas que se pueden ceder. Sí, porque si no, negociar también es un poquito eso, o sea, si no, directamente no negociaríamos, no hubiéramos dicho que no de una. Ese podría ser uno de los puntos, por ejemplo, que se siga manteniendo esa fecha de la asamblea para levantar el paro en el fútbol, que se siga manteniendo el 13 como día de asamblea, donde se van a discutir los diferentes aspectos, incluso se podría remover a la actual directiva. En caso que se siga manteniendo esa fecha y que ahora ya se levantó la denuncia y que hoy está la reunión de por medio, ¿se podría levantar el paro en el fútbol? Si llegamos a una negociación a ver la fecha de la asamblea, a nosotros, lo dijimos en primer momento, que como consideramos que esta situación era de grave y urgente, la catalogamos así, creo que al igual que la asociación Uruguaya de Fútbol y la mayoría de los periodistas, todo el mundo le vio en una situación que realmente ameritaba una solución rápida, siempre buscamos una fecha más pronta. Nos llamó la atención la fijación de la fecha tan tarde, nosotros pedimos del momento que la solicitamos a la asamblea que lo considerara la comisión buena medida como una asamblea de carácter urgente y grave por la situación que estaba atravesando el fútbol y eso lo permitía a la comisión citarla después de las 48 horas. La terminó fijando en el plazo más largo, esa es la realidad. Bueno, también puede haber sido una suerte de señal de parte de ellos hacia ustedes. Sí, es bueno que la haya fijado. El orden del día no se había publicado, no lo hemos podido ver, el orden del día, eso también es otra barbaridad, en la página de la Mutual todavía no aparece la citación y no sabemos si el orden del día es tal cual el que pedimos o no. Eso también hay que decir. Ese es otro de los puntos que se va a seguir tocando hoy en la reunión. Por supuesto, va a ser un punto de la reunión el orden del día, porque por ahora no apareció el orden del día tal cual nosotros lo pedimos. No está. Está comunicada a través de la prensa y todo lo de la fecha y la hora, pero nunca comunicaron todavía el orden del día. Eso puede ser parte de lo que conversemos hoy. Por eso no me quiero adelantar demasiado a esas cosas porque va a pasar hoy. El objetivo es el mismo. El objetivo, o sea, podemos cambiar las palabras, remoción, elección, no sé, me han hablado de tú un poco. El objetivo es ir siendo el mismo, ¿no? Los jugadores quieren sentirse representados en su Mutual y quieren una comisión directiva representada con gente representante de ellos. Martín, Humberto de Abraga te va a preguntar desde el piso. Lo escuchamos. Sí, estamos aquí Martín con Mauro Massi, con Danilo Tegaldo, siguiendo obviamente atentamente el desarrollo de la nota que Magui te está realizando. Y bueno, con la expectativa lógica le planteábamos a Mauro de la posibilidad o no que a partir de esa negociación lo que todos queremos, ¿no? Que por lo menos mientras se va desarrollando la negociación pueda retornar el fútbol tal vez el fin de semana que viene. Sí, Martín, buen día. Te quería consultar si a partir de la intimación que hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol a la directiva de la Mutual ustedes lo consideran como un punto fundamental de esta pequeña luz que se ve en la posible salida al conflicto. Si considerás que esta actuación de las autoridades del fútbol bueno, está siendo muy importante para la posible salida que pueda tener este conflicto. ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Yo creo que sí, creo que sí, que fue importante eso porque, bueno, a partir de ahí fue que pasó lo que pasó, que hoy estaría levantando las denuncias y se abre un camino de diálogo. Yo creo que la gente del fútbol, la gente de la UF, ha hecho bastante como para colaborar con el conflicto, para solucionarlo. El conflicto interno del gremio, ¿no? El CNT jugó un rol fundamental también con la reunión de Pereira ayer. Sí, ayer supuestamente también tengo entendido que fue una reunión que estaba Pereira y también fue pieza clave para iniciar los diálogos. Vamos a ver ahora cuando, ¿no? Tampoco me quiero adelantar a partir de hoy de qué vienen las propuestas, ¿no? Eso también es importante porque por ahora la única propuesta formal que hubo hace un tiempo atrás en la Comisión de Deporte del Parlamento estaba muy, pero muy, pero muy alejada de nuestros intereses, ¿no? Creo que igual salió en la prensa y toda la propuesta aquella. Ahora, Humberto, hacía referencia al inicio del campeonato si ustedes manejan alguna fecha posible por lo pronto y por otra parte si se es consciente también por parte del movimiento más allá de todos los reclamos que tienen derecho a ser como trabajadores que hay fuentes laborales que están en juego por la suspensión de este campeonato. Hay mucha gente que vive, familias enteras que viven de lo que es este deporte. Sí, son pero absolutamente conscientes de esta situación los jugadores de fútbol. Esta medida, fíjate que es un conflicto de hace casi 8 o 9 meses, se hizo mucho más público a partir de ahora del paro pero es un conflicto que ellos vienen cargando y peleando hace muchísimos meses. Son absolutamente conscientes de todo, de la situación, por eso lo tomaron como última, última de las últimas medidas y fue recién ahora que se tomó una medida así, no quedaba otra. También gracias a esa medida pasó todo esto que pasó y apareció una cantidad de intermediarios que antes no aparecían. entonces son sumamente conscientes y ellos mismos son los primeros que quieren jugar al fútbol, ¿no? O sea, los viven de eso, les gusta lo que disfrutan y no va con la intención de dañar a terceros pero no les quedó otro que para ser escuchados en sus reclamos y creo que no fue una mala decisión porque mirá todo lo que ha pasado sino capaz que lo hemos seguido esperando, esperando y esperando, ¿no? Soluciones. Son absolutamente conscientes. Si se llega un acuerdo ante la asamblea y todo lo que sea mejor para que el fútbol vaya pronto y los jugadores lo van a considerar, por supuesto, va a ser mejor. Todo lo que es levantar un paro lo va a decidir el movimiento. Eso lo van a decir los mismos jugadores. Como ellos mismos fueron los que decidieron hacer un paro, ellos van a decidir levantarlo. Es una decisión propia del corazón mismo, del movimiento, más o menos que nunca. Pero yo te puedo asegurar, por lo que lo conozco a varios de ellos, que son sumamente conscientes de la situación y cuando antes se sucede todo esto y todo el mundo puede volver al fútbol y toda la gente que vive del fútbol, ellos van a hacer todo lo posible, ni que hablar. Martín, te vuelven a preguntar desde el principio. No, Martín, simplemente como todos nos generamos mucha expectativa con una posible reunión que se había anunciado en su momento con la llegada de... Te agrego algo, Humberto, porque me están confirmando en este momento, no sé, supongo que Martín... 6 de la tarde. 6 de la tarde de la reunión, 18 horas, la reunión entre el PIT-CNT, la directiva de la Mutual con sus abogados, el colectivo Más Unidos que Nunca, también con los abogados, así que Martín va a estar ahí. No sé si esa sonrisa es porque ya tenía la información, pero bueno, es un hecho. No, porque ya lo habíamos manejado y aparte que se suma la Comisión de Deportes también aparentemente en su totalidad a esta reunión, que fue también parte clave en todo este conflicto. Bien, yo te redondeo, Martín. Sí, Humberto, estabas preguntando... yo redondeo con esto, como ya tuvimos una instancia en la que todos nos generamos mucha expectativa y no se llevó adelante, ahora que pasó esa instancia, preguntarte, porque nunca tampoco se confirmó, fueron solo trascendidos periodísticos. ¿Lugano viajó para mantener una reunión, efectivamente, y ella no se pudo llevar adelante o fueron solo especulaciones periodísticas? No, a mi entender fueron solo especulaciones, o sea, porque el Lugano se juntó con algunos referentes de movimiento, sí, eso ya lo han dicho en varios canales y programas radiales, yo estuve reunido simplemente con los abogados españoles por otras cuestiones, nunca me comuniqué con Lugano, ni tuve una reunión ni nada por el estilo, ni yo, ni ninguno de los abogados del movimiento. Yo tengo entendido que no, que para nada, no venía por ese camino a la visita, sino venía por otras cuestiones, derecho a imagen y no sé, creo que estuvo visitando el complejo celeste, pero yo nunca tuve un diálogo con él ni nada. La reunión, Martín, a propósito de esa que vos haces referencia, que tuviste vos con el resto de los abogados del colectivo, con estos abogados españoles, fue una especie de asesoramiento con todo el tema de derechos de imagen, por eso se reunieron con ellos el miércoles? Sí, fue un intercambio sobre las cuestiones de hecho de imagen, sí. ¿Y quedaron de volver a reunirse? ¿En qué quedó la situación? ¿De alguna manera? Es un... No, 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 a volver a reunirnos no, por ahora no. Por ahora estamos abocados a resolver el conflicto este, que es lo más importante en este momento, es eso. Eso queda todo en segundo plano ahora. Sí, bueno, yo voy a hacer una consulta pertinente a eso, justamente por todo lo que se vendría en caso que el movimiento más unido es que nunca pueda llegar a dirigir de alguna manera la mutual. Es todo un desafío, brevemente te pido una línea sobre eso, es todo un desafío también por lo que se viene, los derechos de imagen, las negociaciones. Sí, claro, es un desafío grande, repito que está todo para un segundo plano y para más adelante, bueno, muy bien tú me dijiste, abre una cantidad de puertas, de cosas que hay que empezar a renegociar y no me quedo adelantar demasiado en eso, pero sí, en el mundo todo eso se maneja de otra manera, esa es la realidad que en Uruguay recién estamos entrando en ese mundo de todo lo que se ha hecho de imagen y cómo se negocian los mismos, cuando en otros países hace años que ya está desreglamentado y lo maneja tanto de asociaciones con sus gremios, etcétera. Martín, te agradecemos mucho estos minutos, sobre todo por la hora que es muy temprano pero ya estabas trabajando me parece, ¿no? Ya estabas trabajando, por favor, gracias a ustedes y un saludo. Bueno, Martín Amorelli es el abogado del movimiento Más Unidos que Nunca que nos brindó por lo menos nos puso un poco las cartas sobre la mesa para entender cómo se va a ir desarrollando esta negociación o por lo menos este primer acercamiento que se va a desarrollar esta tarde en el Parlamento con los diferentes actores. que se va a desarrollar con los diferentes actores que se va a desarrollar con los diferentes actores que se va a desarrollar con los diferentes actores